En cada rincón del cosmos, en cada latido, un eco de perdón resuena infinito. A cada alma, a cada ser, en cualquier dimensión, pedimos perdón por cada acción, con gran devoción. Perdón y gratitud, un abrazo universal, en cada pasado, presente y futuro, inmortal, unidos en armonía, en esta danza cósmica, liberando el alma en paz y en sintonía. ¡Gracias! ¡Gracias infinitas por cada lección aprendida! Por cada encuentro, por cada despedida, en este tejido de la vida, somos uno, conectados siempre bajo el mismo sol. Perdón y gratitud, un abrazo universal, en cada pasado, presente y futuro, inmortal, unidos en armonía, en esta danza cósmica, liberando el alma en paz y en sintonía. Perdón y gratitud, un abrazo universal, en cada uno, conectados siempre bajo el mismo sol. Gracias.